La alcaldesa de Natales se reunió con el director regional del Instituto Nacional de Deportes IND para abordar temas relacionados con el fortalecimiento del trabajo en conjunto y la promoción del deporte en la comuna. Desde que asumió el nuevo director del IND hemos sostenido diversas reuniones de trabajo para ponernos de acuerdo en cómo podemos seguir desarrollando primero talleres, talleres de diferentes disciplinas que son muy atractivos también para los adultos y adultas que participan en ello, sobre todo en un horario después del trabajo. Estuvimos evaluando cómo se ha desarrollado lo que es el proyecto del gimnasio de Villa Dorotea y probablemente debido a ciertas postergaciones de fuerza mayor se entregue en el mes de mayo. Este es un proyecto muy importante que va a facilitar que los niños y niñas la comunidad de Villa Dorotea cuente con un gimnasio adecuado, en buenas condiciones y por supuesto también pueda ser de uso comunitario. Bueno, la verdad que vinimos porque como IND estamos muy preocupados por lo que está pasando en la Escuela Dorotea, la cual tiene un excelente nivel de avance con el equipo que está bajo la edil correspondiente. La verdad que, bueno, hubo algunas demoras que exceden también a las atribuciones y a lo que quisiéramos todos, pero ya estamos muy encaminados a casi un mes, si Dios quiere, de estar recibiendo esa obra que es muy emblemática. ¿Por qué? Porque refleja un poco lo que es lo rural y lo importante que debemos entregar nosotros como Estado, como Instituto y como Municipalidad a las personas que están un poco más alejadas de las capitales en esta región de Mayanes. Tiene que ver con la recuperación del gimnasio, piso y a su vez exteriores y algunas obras que se fueron subiendo en el camino. O sea, se encontró con mucha agua, lo que estaba presupuestado en un inicio sacar del lugar fue mucho menos lo que se presupuestó, lo que se tuvo que sacar. Entonces, se fue demorando un poco, pero la verdad que ya estamos en tierra final para terminar el proyecto. La alcaldesa le manifestó al director regional del IND su preocupación por las organizaciones deportivas y clubes que no cumplen con los requisitos del convenio entre el IND y el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, para el uso de recintos deportivos. También quisimos manifestarle nuestra inquietud y que nos preocupa, que es la situación de algunas organizaciones deportivas o de clubes. También la situación de las ecuelitas de fútbol, que algunas de ellas no tienen los requisitos que hoy día se requiere para poder optar al uso de los recintos en este convenio que estableció el IND con el SLEP. Bueno, con respecto al SLEP, el SLEP tiene una tremenda tarea que llevar adelante. Se están recién posicionando. Todos estamos, claro, toda la región está clara, que están en espera de lo que diga Contraloría por el tema del acceso a los recintos deportivos. Para nosotros, como ingeniería, es importantísimo que se pueda dar el acceso a la comunidad. Y también, bueno, más allá de esperar lo que diga Contraloría, sabemos que el SLEP va a hacer el esfuerzo por apoyarnos y también apoyar a Puerto Natales porque dentro de los condicionantes que coloca el mismo SLEP es que estén constituidos en IND y no todos están constituidos. Por ende, acá es más difícil para las personas poder cumplir con los requisitos que están colocando. Pero yo entiendo que SLEP hará los esfuerzos correspondientes para poder abrir todos los espacios como corresponde. Los rangos etarios sobrepasan los 18 años y también porque hay muchos deportistas emergentes y paradeportistas también. Por otro lado, hay que recordar que los Panamericanos y Paramericanos 2023 nos han, en cierta forma, hecho trabajar un poco más allá. ¿Por qué? Porque ha incrementado la capacidad de necesidad de acceso de las personas a todas las instalaciones y esto efectivamente nos complica a todos como comunidad. Más que fe, yo tengo la certeza de que el SLEP va a saber llevar esto a buen puerto y poder de alguna forma u otra definir cuál va a ser el mecanismo para poder dar acceso a todos sus recintos. Gracias.